El problema de los servicios que últimamente han estado, o están, porque están muy vigentes con el tema de los aumentos que han habido de tarifas tanto en el gas natural como en los combustibles líquidos y en la energía eléctrica, hay que insistir, yo he presentado tres proyectos, los tres han sido aprobados, pero ahora la voluntad política depende del Congreso de la Nación. La ley 26.399, una ley del año 91, incorporó a las provincias patagónicas y algunas localidades con una tarifa diferencial para el combustible líquido, inclusive el gas natural. Entonces, lo que nosotros solicitamos es que a San Rafael y General Alvear se la incluya también en estas localidades de zona patagónica, con lo cual tendríamos una diferenciación del 25%, es más, Malargue lo tiene. Y esto no es un reclamo simplemente de buenos deseos, está argumentado con datos técnicos y científicos. El meteorólogo Federico Norte nos dio un informe donde la provincia de La Pampa, que está incluida en la tarifa diferencial o incluida en zona patagónica, tiene temperaturas mucho menos rigurosas que las que tiene el sur provincial. Entonces nosotros nos merecemos que tengamos esta tarifa para el gas natural y en el caso de los combustibles líquidos también. En el caso de la energía eléctrica, la verdad que es inentendible, nosotros siendo productores de energía, paguemos más que localidades que están a mil kilómetros de distancia. Entonces necesitamos en carácter urgente que el Congreso Nacional nos dé sanción a una ley para incluir a San Rafael como productor de energía y que tengamos una tarifa diferencial, lo cual aliviaría muchísimo el bolsillo de San Rafaelino y no solamente tiene que ver con esta situación actual, sino que a futuro independientemente de los gobiernos de turno quedaría para siempre esta tarifa diferencial y vuelvo a insistir que nos las merecemos por ser productores de energía y tomamos la energía a 40 kilómetros, mientras que el resto de las localidades que pagan mucho menos que nosotros la toman a mil kilómetros con lo que significa el costo de traslado y de distribución de la energía. Así que esperemos que esta diferenciación de tarifas que también hacen al desarrollo, porque esto también incentivaría que industrias se vengan a radicar en nuestra localidad por tener ventajas competitivas con otras localidades del país.